Música Buenas noches, realmente me toca presentar un tema apasionante, un tema que creo para el Paraguay es vital, el progreso social. Un imperativo para nuestro tiempo, ustedes saben que los países hasta hace poco medían su competitividad y el desarrollo social se medía de alguna manera. Hoy, a partir del año pasado, unas 50 empresas, unos 50 países, perdón, miden su progreso social, Paraguay es uno de ellos, esa medición el año próximo va a ser a más de 100 países y realmente esta medición nos impone también un desafío. Paraguay ha sido medido, no hemos salido muy bien en la medición, tampoco hemos salido muy mal, pero no hemos salido bien, tenemos mucho que avanzar y de eso quiero hablarles esta noche. Tenemos que medir, pero también tenemos que actuar. Ese es el imperativo de nuestro tiempo, realmente no solo medir, sino actuar. Y esto hoy está más claro que nunca. El bienestar de las naciones no se mide solamente por la medición de su crecimiento económico. Nosotros en Paraguay lo sentimos. Tenemos una serie de 10 años de importante crecimiento económico, sin embargo, la pobreza no afloja. La riqueza que generamos no llega a todos. Decimos normalmente en la calle, la macroeconomía está bien, pero la microeconomía sufre. Por eso queremos hablar de progreso económico y progreso social. Este es el doble desafío de nuestro tiempo. No podemos avanzar en la economía sin avanzar en el desarrollo social. Así que graben estas palabras, progreso económico, progreso social. Graben la palabra de competitividad. Graben el progreso social. Y graben finalmente cuál es nuestro desafío, que nos quedará como tarea al final de esta presentación. El progreso económico, yo les decía, se mide. Normalmente medimos todos los años el crecimiento del Producto Interno Bruto. Paraguay ha crecido, casi ha duplicado en los últimos años el ingreso per cápita de los habitantes. Repito, esto no se siente. Tenemos una medición del índice de paridad de compra, que es lo que el ingreso que tiene cada paraguayo permite, en términos relativos, adquirir en dólares viviendo en Paraguay. Los dólares rinden mucho más porque Paraguay es un país barato comparado con los países vecinos y con naciones más desarrolladas. Entonces, esta es otra forma de medir el progreso económico. El índice de competitividad, que es un poco el antecedente de este índice de progreso social. La competitividad de los países se mide ya hace bastante tiempo. Paraguay está calificado en la posición 119 de 148 países. No estamos bien posicionados en la competitividad internacional. Y tenemos una medición del índice de Gini, que de alguna manera hace una relación entre lo social y lo económico. mide la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y Paraguay ahí está muy mal posicionado. Somos uno de los países con la mayor inequidad en la distribución de la riqueza. Por el otro lado, en lo social se mide el índice de desarrollo humano, que es una medición más global. Esta es una medición que hace Naciones Unidas. Tenemos hoy el índice de progreso social, que es una herramienta nueva, que tiene 52 indicadores, va más al detalle, nos permite visualizar dónde podemos actuar, dónde tenemos el mayor déficit, dónde podemos lograr el mayor impacto. Y tenemos también un índice de sustentabilidad ambiental, que se refiere a todo esto que Raúl nos presentaba, de la necesidad de conservar la naturaleza, mantener el medio ambiente para beneficio de las generaciones futuras. Y este es un concepto que en Paraguay lo tenemos equivocado. Cuando viene Michael Porter para presentarnos y traernos con mucha fuerza el índice de progreso social, él nos dice, Paraguay es un país, nosotros hacemos hablar del bajo costo de nuestra mano de obra. Y Michael Porter nos dice, realmente un país competitivo es aquel donde las empresas son capaces de competir regional o globalmente, competir en el mundo, como nos presentaba nuestro amigo Cartes antes, pero dando a sus ciudadanos altos y crecientes salarios que les permitan una vida digna. Si nosotros tenemos salarios bajos, tenemos una ventaja de momento, pero no es una ventaja que crea una ventaja permanente. Una ventaja permanente es cuando podemos generar un mejor estándar de vida para esos trabajadores y eso nos permite competir en el mundo. Nos cambia un poco la visión que teníamos de un Paraguay que es competitivo por sus bajos salarios. Realmente vamos a ser competitivos cuando podemos generar mejores salarios y competir con las empresas en el mundo. Esto, yo le decía, grabenlo, que es la competitividad. Esto es lo que nos tiene corriendo todos los días competir en el mundo. Esto es un poco el mundo de lo económico. Paraguay tiene, por el lado de la base, tenemos recursos naturales muy buenos. Paraguay es un país que tiene una naturaleza que ha sido beneficiosa para nosotros. Tenemos recursos naturales abundantes, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos energía que producimos con el agua que tenemos, etc. Tenemos recursos dados. Tenemos también algo que venimos trabajando durante los últimos años que es la estabilidad macroeconómica. Paraguay nunca cambió su moneda desde hace 50 años. No le hemos sacado cero a las monedas. Argentina, Brasil, Uruguay han vivido hiperinflaciones que han significado realmente desastres económicos para la mayoría de la población. Y tenemos el desarrollo institucional necesario. Estas son las bases como de la competitividad. Tener una base de recursos, tener una estabilidad macroeconómica y tener institucionalidad en el funcionamiento del Estado. Paraguay tiene un déficit importante en esto último. Nuestra institucionalidad es pobre. Tenemos deficiencias en el funcionamiento de los poderes del Estado, de los servicios del Estado. Tenemos deficiencias en el funcionamiento del poder judicial, del poder legislativo. Tenemos instituciones débiles. Por otro lado, para que las empresas puedan competir globalmente se necesita de un buen ambiente de negocio. Esto es que sea fácil abrir una empresa. Nuestro amigo Carter nuevamente nos decía lo complicado que es en Paraguay abrir una empresa. Hay países donde realmente esto es un trámite simple y sencillo. En un día uno tiene una empresa funcionando. En Paraguay es bastante más complicado que eso. El desarrollo de las cadenas de valor. Nosotros estamos avanzando en cadenas de valor. Estamos entendiendo esto. Sobre todo en las áreas todavía de producción primaria. Digamos, la agricultura, la ganadería. Tenemos funcionando cadenas de valor. A veces decimos nosotros la agricultura no genera o no paga impuestos. En realidad, la agricultura mueve un montón de negocios adicionales que sí pagan impuestos. No se puede concluir abiertamente que no paga impuestos. Es cierto, no tiene un impuesto directo. Pero las actividades que genera la agricultura tienen mucho que ver con el sector del comercio y servicios que en Paraguay representa más del 50% de la economía. Hay una dinámica que cruza el mero funcionamiento de estos sectores. Entonces tenemos sectores primarios, la industria, el comercio y los servicios donde realmente se genera una dinámica interesante. Y ahí está el desarrollo del clúster o de las cadenas de valor productiva. Y también tenemos el grado de sofisticación de las empresas. Paraguay hace 10 años no tenía empresas grandes. Podemos decir, hoy Paraguay compite a nivel mundial en varios sectores, no solamente en algunos sectores. En varios sectores y tenemos empresas que podemos decir son grandes. Hace 10 años teníamos pequeñas empresas que no podían levantar mucho la mirada a los mercados internacionales. Hoy tenemos empresas que mueven capitales importantes, que mueven recursos humanos importantes y que mueven productos importantes. Paraguay está mejorando su competitividad económica pero nos falta mucho. Tenemos 10 años de crecimiento económico pero no hemos llegado a el progreso social, digamos. ¿Qué es el progreso social? Es la capacidad de una nación de satisfacer las necesidades básicas de la población. Lo que hablábamos, si la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, difícilmente puede progresar. Y de establecer la infraestructura y los instrumentos que permitan mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida es un deseo que tenemos todos los ciudadanos y crear el ambiente propicio para la movilidad social. Eso significa igualdad de oportunidades para todos. Y aquí tenemos los cuatro ámbitos de medición del índice de progreso social. Yo les decía, Michael Porter ha participado fuertemente en esto. Avina es el impulsor más importante del índice de progreso social en Paraguay. Paraguay ha medido estos indicadores. Hay 50 indicadores en estos sectores. Por un lado las necesidades básicas, las fundaciones del bienestar, lo que hace que podamos estar bien. Y las oportunidades. Paso rápidamente esto y voy. Paraguay está en el lugar número 27 en cuanto al índice de progreso social. Son 50 países que han sido medidos. Paraguay fue el último entre los países latinoamericanos medidos. De los países latinoamericanos medidos con esa posición, Paraguay fue el último. Sin embargo, tenemos una clasificación por el ingreso económico un poco peor, digamos, en esa lista. Con relación al ingreso económico, tenemos un mejor desempeño social. Pero sobre todo tenemos una posición 32 en las necesidades básicas, fundaciones del bienestar y la oportunidad. Y voy directo a lo que se refiere a necesidades básicas. Nosotros decidimos trabajar en Paraguay por nutrición y salud básica, aire, agua y saneamiento, vivienda. El grupo impulsor del índice de progreso social decidió trabajar estos tres elementos. Y les voy a dar básicamente qué es lo que nos plantea Michael Porter. Las empresas donde podemos colaborar en la creación del progreso social es cuando creamos valor compartido. Y las empresas creamos valor compartido cuando dentro de nuestro modelo de negocios damos soluciones al problema social. Y vamos a ejemplos. Los déficits sociales generalmente crean costos económicos para las empresas. O sea, tener gente que no consume es un problema para las empresas. Pero también las necesidades representan oportunidades de mercado. Y en ese sentido les traigo tres ejemplos. Y graben esta palabra alianzas porque es importante. Que brindan soluciones y agregan valor económico y social. Hay un proyecto desarrollado por una ONG que se llama Juntos Habitat para la Humanidad y Visión Banco desarrollaron un producto Juntos Portugal. Ese producto contó en el inicio con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, un financiamiento a siete años del Citi. Y hoy hay un producto desarrollado en la Agencia Financiera de Desarrollo para financiar viviendas de nivel socioeconómico bajo. Son viviendas de 25 a 35 millones de guaraníes. 633 casos se han dado hasta ahora. 43% de las familias vivían antes del alquiler. 32 vivían en la casa de algún familiar. En la misma línea, Techo Paraguay, ¿qué hace viviendas de emergencias, habilitación social y voluntariado corporativo? Dan soluciones de vivienda. Las soluciones de vivienda pueden venir dentro de un modelo de negocio o dentro del modelo de Techo Paraguay que realmente da viviendas de emergencia. Otro, ahí hay unas fotos. A medida que este proyecto avanza, se han ido agregando educación financiera, autogestión y empoderamiento de la familia y comunidad. Otro proyecto es el proyecto de agua potable. Les decía yo que nosotros nos hemos concentrado en agua y saneamiento. Hay más de 3.000 juntas de saneamiento en Paraguay. Gracias a la Fundación Avina y la Federación Paraguay y a las asociaciones de juntas de saneamiento, hay un proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad. Estas asociaciones muchas veces no tienen sus números registrados, tienen una administración deficiente, se está trabajando en el fortalecimiento de estas asociaciones y tenemos un caso de financiamiento de lo que sería una solución de agua potable para más de 2.000 familias en Tobati. Nuevamente, tres instituciones asociadas para dar una solución al problema de agua. Finalmente, otro proyecto de impacto social y ambiental es un proyecto que se llama La Buena Cocina. Acá hay un componente de nutrición y salud. Esto es con MEDA Paraguay, que es una ONG. Y una empresa que lo que hace es certificar las compensaciones de huella de carbono de las empresas. Aquellas empresas que quieren ser socialmente, ambientalmente responsables, pueden compensar su huella de carbono. Es el caso de Visión, que quiso compensar su huella de carbono. Y a cambio de eso, financió a 80 familias una cocina, que es un fogón, que consume mucho menos leña, contamina mucho menos el aire y permite a las familias cocinar en un ambiente mucho más sano, porque antes cocinaban en el piso. Y de paso, ha habido capacitación en nutrición y cocina para 300 familias. Como ven, la inversión no es importante, nuevamente, tres instituciones asociadas. Yo les decía, graben palabras. Una palabra que hay que grabar es alianza. Para el progreso social se necesita alianza. Y la alianza fundamental es siempre con el Estado, porque el Estado tiene los recursos, tiene las instituciones y tiene las soluciones masivas en sus manos. Esa es una palabra que no debemos olvidar, la alianza. La otra palabra que no debemos olvidar, y les dejo con este desafío, es masificar. Estas soluciones, Paraguay tiene en algunas estadísticas un déficit de 800 mil viviendas de calidad. El déficit más pronunciado de viviendas es de 400 mil viviendas. Y la vivienda es el primer paso para el progreso social. Así que, con la medición del índice de progreso social, no solamente queremos decir Paraguay está en esta posición, sino queremos decir Paraguay se mueve en esta dirección y queremos, sobre todo, desde el Grupo Impulsor, encaminar estas soluciones para vivienda, salud y saneamiento y nutrición y salud básica. Muchas gracias. 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 Gracias.